Ahora vamos hasta Paraguay, donde diversas organizaciones sociales advierten sobre la intención del Poder Ejecutivo de privatizar la provisión de agua potable, tras la llegada al país de representantes de la empresa chilena Aguas Andinas. Organizaciones sociales denunciaron la intención del gobierno de Horacio Cartes de privatizar la provisión de agua potable. Según dicen, esto supondría entregar un recurso indispensable en un país donde se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce del mundo, el acuífero guaraní. Un llamado a toda la ciudadanía, a todo el pueblo paraguayo a defender nuestra soberanía, a defender nuestra soberanía, nuestra tierra, el aire, el agua y en ese sentido no permitir esta privatización. Tenemos experiencias en la región como Bolivia de lo nefasto que es la privatización del agua. Esta denuncia se data en la reunión mantenida entre el presidente Cartes y representantes de la empresa privada Aguas Andinas que administra el 40% de la provisión en Chile. Allí anunciaron un plan conjunto para aumentar la cobertura en Paraguay. Muy pocos países en el mundo pueden decir que cuentan con el recurso como lo tienen aquí en Paraguay y por lo tanto lo que hay que desarrollar ahora es un gran plan estratégico que permita prever la futura cobertura y llegar a la cobertura de toda la población de estas ciudades. Ante esta situación las organizaciones populares anunciaron la realización de diversas movilizaciones para enfrentar lo que denuncian es un plan privatista de entrega de los recursos naturales que según indicaron son patrimonio de los paraguayos y paraguayas. Ya sea calle con una posición de resistencia en contra de esta política porque imagínate la privatizada o privatizada río, o privatizada tapé, salud, educación y eso significa un atropello a los derechos humanos. Mientras el gobierno anuncia la posibilidad de implementar un modelo de gestión privada del agua expertos señalan que el manejo de recursos indispensables para la vida no puede quedar a merced del mercado. Osvaldo Sallas, Telesur Asunción.